¡Dijugiantes! ¡Ustedes son del pueblo! ¡Dijugiantes! ¡Ustedes son del pueblo! ¡El fiscal se va a quemar! ¡A las calles a tumbar! ¡Al corrupto del fiscal! ¡A las calles a tumbar! ¡A las calles a tumbar! ¡Al corrupto del fiscal! ¡A las calles a tumbar! ¡Renuncie! ¡Renuncie! ¡Fuera al corrupto del fiscal! ¡Fuera al corrupto del fiscal! ¡Al corrupto del fiscal! ¡Fuera al 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 corrupto del fiscal! ¡Al corrupto del fiscal! ¡A las calles a tumbar! ¡Al corrupto del fiscal!